El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Motociclista choca con auto estacionado. Sucedió a la altura de la vía de evitamiento cuadra 9 en la parte baja de Tarapoto. Al parecer no se percató de la unidad. Conductor y pasajero de la unidad menor resultaron heridos. Policía recuperó esta mañana camión que fue robado por el sector Pacayzapa. El mismo se encontraba repleto de mercadería de primera necesidad y otros productos. Unidad se encontraba escondida por el sector Papayal en Morales. Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila Groner, respondió sobre los viajes de trabajo acordados en sesión de consejo a México, Colombia y Cusco. Autoridad refirió que el propio alcalde de Medellín, Colombia, lo invitó para exponer el Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.